Siente Adiós, bye ¿Qué andas? ¿Qué andas haciendo? ¿Echándose un sueñito o qué? Ahí le van los patitos Anda echándose un sueño o qué? A gusto, relajándola Ándale, pues provechito, oiga Mucha gracia ¿Cómo está? Hola a todos, por aquí saludándolos Hoy venimos a agarrar unos platitos Para nosotros apenas almorzamos un burrito, unos platitos Y pasamos aquí a agarrar unos platitos de comida Unos 15 platitos de comida, 13 platitos de comida Para traerle a la gente como siempre lo hemos estado haciendo Unos platitos, no nos gastamos nada en traer unos platitos El tiempo es lo único, pero Buenas tardes Buenas tardes Hola ¿Cómo estás? Gracias Hola perrito Hola perrito Adiós, bye Perrito se puso bravo Y pues yo creo que no nos gastamos nada El único es el tiempo Pero ahorita lo hacemos de volada Y nos vamos al casino Nos vamos por allá divertirnos un ratito Pero mientras hay que hacer Lo que tenemos que hacer Como agradecimiento a Dios siempre Por lo bien que nos va Por lo bien que nos va ¿Qué andas? ¿Qué andas haciendo? ¿Echándose un sueñito? ¿Qué? ¿Anda echándose un sueño o qué? Ay, me echándose un sueño ¿A gusto? ¿A gusto? Relajando Ándale, pues provechito ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Sí, yo creo ¿Qué andas haciendo? Buenas tardes Hola, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Tienes un sueño o qué? Ay, cómo no ¿Qué andas haciendo? Nada Relajando ¿A gusto? ¿Qué andas un sueño o qué? Sí, sí Ándale, pues comas el coquito Y sigues a dormir, ¿ok? Adiós Adiós Hola, hola ¿Cómo estás? Tranquilo Ya la conozco Esa es la que le habíamos dado una vez Ya me acordé de ella Vamos a llevarle a los que están allá ¿Quieren unos paquitos? Para que se acaben de una vez ¿Qué andas haciendo? Gracias ¿Qué andas haciendo? Gracias No, no, no 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 ¿Todo bien? Sí, ¿cómo está? Muy bien ¿Ciamos en español? Un poquito Un poquito Un poquito Ándale, pues ahí Proveca Adiós Gracias Gracias A eso que todavía no lo trataba Vamos Hola, hola Hola, hola Hola Adiós 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 Pobrecita Hola La que se va a costar Hola Hola ¿Cómo está? ¿Qué? Alguien ¿Qué? vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto como estas? ¿Quieres comida? ¿Estas todo bien? ¿Estas bien cambiado? Cuidate mucho, que te vaya bien Nosotros vamos a ir a descansar Cuidense mucho